Hola, ¿qué tal? Bueno, mirad, este artículo que os voy a un poco leer o que os voy a contar lo podéis encontrar en mi blog de Hablando de Jane Austen, pero es que francamente me encanta. Son artículos que igual que las obras de Jane Austen yo los considero ya intemporales y lo titulé en su día El necesario retorno de la caballorsidad y lo que me resultaba más refrescante era ver cómo algunos autores, en aquel momento aparecieron un par de artículos escritos por hombres sobre lo que significaba leer a Jane Austen para ellos y resaltaban sobre todo ese necesario retorno a la caballerosidad y a los valores que quizá probablemente es lo que más nos enamora de los hombres Austen. Y uno de los artículos lo escribió, a ver qué os digo, Mark Mitchell, y lo tituló Por qué necesitamos a Jane Austen o cómo convertirse en un caballero a través de los buenos y los malos ejemplos. En este artículo se refiere a Jane Austen realmente mucho más allá de que sea una buena lectura o un buen entretenimiento o una buena comedia. Lo que destaca o lo que hace referencia sobre los hombres Austen, por así decirlo, es que estos personajes son capaces de entender lo que significa ser responsable. Son hombres comprometidos con sus familias, con su reputación, con la propiedad de sus actos y con el autocontrol. Actuar de una manera contraria no tiene que ver con lo que podríamos denominar ser un caballero o ni siquiera ser con lo que diríamos ser un hombre. Según el autor, vivimos en una sociedad que glorifica en exceso las relaciones basadas en la sexualidad, casi polivalente, mientras que Austen refleja en sus libros la nobleza que significa el autocontrol, la bondad detrás del decoro e incluso la sexualidad como un misterio maravilloso dentro de un contexto de la pareja fundamentada tanto en el amor como en el sentido común. Y se trata de una lección válida para cualquier generación, tanto de hace 250 años o 200 como ahora o previamente o futuro. Hay otro apunte que hace Marc que es sobre orgullo y prejuicio versus o como oposición a la cultura porno. Y de nuevo escribe otro artículo sobre la actual educación de la juventud que está muy centrada en la cultura porno y que está teniendo como consecuencia una sociedad a veces más misógina donde las mujeres se ven expuestas cada vez con más frecuencias a todo tipo de asaltos sexuales. No tenemos que recordar lo que está pasando con las manadas, etc. Y hay universidades como la de New Hampshire que están tomando esto muy en cuenta en cómo estamos educando a la gente joven en lo que son las relaciones de pareja. Entonces quizás haya que volver a enseñar lo que es el valor de una relación afectiva basada en valores que no sean exclusivamente sexuales o, peor aún, pornográficos. El autor entonces va y toma orgullo y prejuicio como referente, lo cual me encanta porque yo creo que orgullo y prejuicio nos gusta a todos y a todas. Y no se puede uno imaginar a Lizzie y a Mr. Darcy, cuya relación se basaba en la educación, en la constancia, en la amabilidad, en el respeto, participando en una relación de aquí te pillo, aquí te mato. La verdad es que eso para Jane Austen significaría dañar gravemente la integridad de la persona que ella estaba intentando describir. Aunque para muchos dicen que, o muchos piensan que el mundo Austen es ideal, ideal en el sentido de que pertenece al mundo de las ideas, no de la realidad, cualquier padre preferiría recibir como futuro yerno a un señor Darcy que a un macarra sin escrúpulos o a alguien que hubiese, imaginaros, que se hubiese dedicado al mundo pornográfico. ¿Quién sería mejor marido, mejor amante, mejor padre? La cultura actual está basada en tratar a las mujeres como actrices de películas porno y esto no las favorece en absoluto, pero tampoco favorece a la sociedad en su conjunto. Esto es lo que nos dice Mark Mitchell. No lo pongáis en mi boca porque esto lo está diciendo un señor que se llama Mark Mitchell. Yo luego puedo estar de acuerdo, más o menos. La desaparición de la caballerosidad es algo digno de lamentar, dice Mike, y hace una llamada para que los hombres apuesten por un trato más digno hacia las mujeres, hacia sí mismas, hacia sí mismos y hacia la sociedad. Y bueno, yo también creo que estamos en una época en la que tengo que añadir, y esto ya es cosecha mía, que también por parte de las mujeres a los hombres. Es decir, ese buen trato a la pareja se tiene que hacer recíprocamente. Bien, pues espero que os haya gustado y no sé si estaréis de acuerdo o no. Tened en cuenta que las parejas que nos describe Austin son de hace 250 años. Los valores o la forma de relacionarse era distinta, pero en el fondo esa felicidad de sentirse amado, respetado y sobre todo darse el tiempo y la constancia para conocerse mejor, para conocerse en los buenos y malos momentos es crucial. Tiene que estar, como nos decía Jane Austen, tiene que haber sentimiento, pero también tiene que haber razón, que dirija al sentimiento. Y esto se ve en las parejas que triunfan en las novelas de Jane Austen, normalmente tienen un sano equilibrio entre las dos, y las parejas que se estrellan normalmente, es muy curioso porque las que se estrellan son las que llevan al sentimiento y han soltado de la mano a la razón, y luego tenemos otras que son excesivamente racionales, como el matrimonio de Charlotte Lucas, que, bueno, lo hace por la razón, se queda corto, por así decirlo, porque a Jane Austen y en ese caso a Elizabeth Bennet, que era su mejor amiga, pues la entiende, pero no comprende que vaya a elegir a una persona simplemente por lo que le dicte la razón y no el sentimiento. Charlotte tenía sus razones, de las que ya hablaremos en otro vídeo. Pues nada, espero que os haya gustado. Hasta prontito.